Récords del reino animal en 5 minutos. El salto más largo, leopardo de las nieves. El salto más largo observado por un leopardo de las nieves fue de más de 15 metros, incluso mayor que la longitud de un autobús escolar promedio. El récord mundial de salto de longitud lo tiene Mickey Powell, con 8,95 metros. Apuesto a que no lo sabías, los leopardos de las nieves no pueden rugir. El buceador más profundo, el sifio de cubier. Esta ballena sorprendió a los científicos al alcanzar profundidades de casi 3,048 metros bajo la superficie del océano, la mayor profundidad jamás observada entre los mamíferos. Es casi siete veces la altura del Empire State Building. El submarinista Ahmed Gavr batió el récord humano de inmersión con algo más de 305 metros. El lagarto más venenoso, el monstruo de Gila. El lagarto más venenoso del mundo es el monstruo de Gila, originario del suroeste de Estados Unidos y el noroeste de México. Se han registrado valores de dosis letal de su veneno tan bajos como 0,4 miligramos por KG cuando se administra por vía intravenosa en ratones. Es comparable a la toxicidad del veneno de la serpiente de cascabel. Afortunadamente, son pocas las muertes humanas provocadas por estas especies, ya que solo se inyectan cantidades relativamente pequeñas de veneno cuando el lagarto muerde. Especie de pingüino más grande que vive, el pingüino emperador. La especie de pingüino más grande del mundo es el pingüino emperador, originario del continente helado de la Antártida. Los machos suelen ser ligeramente más grandes que las hembras, miden hasta 1,3 metros de altura y pesan hasta 45 kilogramos. Mamífero más grande en construir un nido, el gorila. El mamífero más grande que construye un nido es el gorila, cuyos machos adultos miden entre 1,7 y 1,8 metros de altura y pesan entre 136 y 227 kilogramos. Cada día los gorilas crean un nuevo nido en el suelo con la vegetación circundante. Los nidos son circulares y suelen medir un metro de diámetro. Algunos de los gorilas más ligeros construyen los nidos en los árboles, donde las ramas se bifurcan. Cada gorila hace el suyo por separado, aunque las crías lo comparten con sus madres. A menudo, los gorilas hacen un nido durante el día para descansar, que será diferente del nido en el que duermen por la noche. Cada nido solo se utiliza una vez. Especie más grande de camello, dromedario o camello de una joroba. El mayor miembro de la familia camelidae es el dromedario o camello de una joroba, con una cabeza y un cuerpo de 2,3 a 3,5 metros de longitud y un peso de 450 a 690 kilogramos. Es originario de Oriente Próximo, pero hoy solo sobrevive como animal asilvestrado en Australia y España, y como animal doméstico en otros lugares. Por increíble que parezca, el hombre más alto del mundo, Robert Wadlow, Estados Unidos, era más alto, medía 2,72 metros. Pez depredador más grande, el gran tiburón blanco. El mayor pez depredador es el gran tiburón blanco. Los ejemplares adultos miden una media de 4,3 a 4,6 metros de longitud y suelen pesar entre 520 y 770 kilogramos. Hay muchas afirmaciones sobre ejemplares enormes de hasta 10 metros de longitud y, aunque pocos han sido debidamente autentificados, hay muchas pruebas circunstanciales que sugieren que algunos tiburones blancos llegan a medir más de 6 metros. La boca más grande de un animal terrestre, el hipopótamo. La boca más grande de todos los animales terrestres pertenece al hipopótamo de África, que puede abrir sus mandíbulas hasta casi 180 grados. En un hipopótamo macho adulto, esto equivale a una abertura media de 1,2 metros. Aunque son herbívoros, tienen dientes caninos que suelen medir 71 centímetros y crecen continuamente. El canino más grande jamás registrado en un hipopótamo mide 122 centímetros. La ballena de Groenlandia tiene el récord de la boca más grande de todos los animales. La hormiga más peligrosa, la hormiga bulldog. La hormiga más peligrosa del mundo es la hormiga bulldog, que habita en las regiones costeras de Australia. Para atacar utiliza simultáneamente su aguijón y sus mandíbulas. Se han producido al menos tres muertes humanas desde 1936, la última un granjero de Victoria en 1988. La hormiga bulldog se ganó su nombre por su ferocidad y determinación durante el ataque. Es extremadamente agresiva y apenas teme a los seres humanos, por lo que pica varias veces seguidas e inyecta más veneno con cada mordedura. En un ataque, la hormiga se aferra a su víctima con sus largas mandíbulas dentadas, enrosca su cuerpo por debajo y clava su largo aguijón sin púas en la piel. En algunas ocasiones, este aguijón ha sido suficiente para matar a adultos en 15 minutos. Agradecemos tu compañía en esta exploración y te extendemos una invitación a dejar un me gusta, y también quedaste maravillado por este video de animales. No olvides suscribirte para unirte a nosotros en nuestra próxima incursión en el reino animal. Hasta la próxima aventura. ¡Suscríbete al canal!